¿De qué se trata esta narración de Juan 5? ¿Qué son estas piscinas? La que está la probática y la de Betesda. ¿Esta Betesda qué significa casa de gracia o casa de misericordia? ¿Por qué el ángel no cura a todos y solo curaba al que se metía primero? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Por qué Jesús cura a esta persona en ese lugar? Vamos a leer un poco y analizamos. Continuamos leyendo Juan 5. Habíamos leído los otros capítulos anteriores. Vamos a leer el relato. Vamos a ver qué nos dice. Después de esto, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Fíjense que Juan sigue con la forma de referirse al pueblo hebreo como los judíos. Él se ha despegado de los judíos. Y eso que Juan era hijo del trueno, recontra judío. Sin embargo, él se ha despegado ya en este año 80-90 en que escribe los evangelios. Se ha despegado y él ya es cristiano. Entonces habla de los judíos. Hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la probática, una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene cinco pórticos. Esta piscina fue encontrada, realmente tenía los cinco pórticos y lo cual nos muestra que había dos piscinas separadas por pórticos. Una era la probática y la otra era la de Betesda. Esta Betesda que significa casa de misericordia o casa de gracia. Dice, en ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. Recordemos que la palabra ángel en hebreo es malaje, enviado. Así que un enviado del Señor, lo que nosotros hoy identificamos como ángel, por eso la traducción, bajaba de tiempo en tiempo a la piscina, agitaba el agua. El primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. ¿Qué pasa acá? Parece haber una injusticia. Hay un montón de gente desesperada por curarse, que tienen todo tipo de males, y sin embargo se cura al primero que entra en el agua. Y aquí hay una gran prueba de parte de Dios para esta gente. Una medición, un termómetro. ¿Qué termómetro? ¿De qué estás hablando? Bueno, la gente sabía que bajaba un ángel, movía el agua y el primero que entraba se curaba. Ahora, si la persona que estaba con problemas, enferma, no tenía a alguien que lo ayudara a entrar en el agua en ese momento, se embromaba y tenía que seguir esperando. Bueno, ahí ya vemos que hay un tema en el cual se ve que la comunidad es fundamental. Primero, la persona que tiene un problema necesita de alguien que lo ayude. ¿No? Tal vez había algunas personas que no era tan grave su problema y se tiraban al agua, ni bien veían que el agua se agitaba y se curaban. Pero había gente que necesitaba una ayuda, como esta persona con la cual Jesús va a hablar. Ahora, el texto no relata que toda la comunidad llevaba a los enfermos y metían a todos los enfermos juntos en el momento que el ángel bajaba. Eso hubiera sido lo correcto. Eso hubiera sido lo que Dios quería que hicieran ellos. Que la comunidad, sabiendo que venía la curación de parte de Dios, metieran a todos los que necesitaban curarse juntos para que se curaran todos. Sin embargo, hay un tema individualista, un tema de yo salvo a mi pariente primero y ustedes y bueno, el que no llega, no llega. Y eso está feo, está mal, una lástima. Y eso hacía que el tema siguiera y siguiera y siguiera de a uno. Tal vez Dios esperaba que esta gente reaccionara y entendiera que el tema era comunitario. La salvación es entre todos o no es de ninguno. O nos salvamos todos o acá no se salva a nadie. No es que yo me salvo yo, no me importa nada y me voy al cielo. Ah, yo me salvé, yo me salvé. Ah, no sé. Vos sabrás. Yo estoy en el cielo. Vos afuera. Este tema de que Jesús decía, bueno, llegará el día en que uno estará en el terrado, otro no, y se llevará un y el otro se va a quedar, y sacará dos y tres. Bueno, ahí es donde está la prueba, como esta de la probática. Es la prueba fundamental. ¿Qué pensás hacer vos? Si cuando llega el día ese de la salvación, Dios te dice, vení vos, vos, vos vení, vení, que yo te llevo. Entonces vos decís, yo, a mí, sí, 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 vení, yo te salvo. Y vos mirás alrededor y decís, che, pero ¿y mi familia? Y Dios te dice, no, no, tu familia no, vos. Vos decís, no, pará. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué haces? ¿Lo pensaste? ¿Qué pensás hacer? Es decir, bueno, chicos, qué lástima, me tocó a mí. Suerte, ¿eh? A ver si la profesionalidad se porta mejor. Bueno, eso es motivo para quedarse, ¿no? Para que Dios diga, no, no, la verdad que me equivoqué, mirá, no eras vos. Parecía que eras vos, pero no. No, después lo que dijiste, es claro que no sos vos, así que dejá, sigo con la lista, ¿no? Porque es un termómetro. Vení vos, te voy a llevar a vos. Sí, dale, vamos, sí, ¿y mi familia? No, tu familia no está en condiciones. No, pará, no puedo ir yo y dejar a mi familia. Me quedo con ellos, voy a tratar de que reflexionen, de que entiendan, les voy a volver a leer la palabra y volvé dentro de unos días, volvé más tarde. Yo voy a tratar de ayudarlos a ellos. Yo voy a tratar de rescatarlos a ellos. Porque el modelo es Jesús. Jesús, ¿qué dijo? En el cielo estamos bárbaros. ¿Para qué vamos a traer todos esos vagos que están en la tierra, que están haciendo todo tipo de desastre? No, cerrala. ¿Qué puerta? No, ni se te ocurra poner una puerta. A ver si todos esos vagos del planeta a tierra suben. No, no dijo eso. Dijo, voy para allá a buscarlos y me voy a traer a todos. Me los voy a traer a todos. Entonces, el modelo de Jesús es el que debemos tener en cuenta. ¿Qué hacemos cuando nos llamen? Ok, yo quiero ir con vos. Sí, totalmente, toda mi vida estaba esperando para ir con vos. Pero déjame llevar a los demás. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo me podría ir al cielo ya. La muerte para mí es ganancia. Pero me quedo para darle una mano a ustedes. Me quedo con ustedes. No me voy a ir sin ayudarlos a ustedes. Me quedo a ayudar a la humanidad hasta donde Dios me deje. Entonces, ¿podría irme hoy? Sí, sí, podría irme hoy. Pero no voy a ir. Me voy a quedar a sufrir todo lo que tenga que sufrir para ayudarlo. Ese es el modelo. Pablo está siguiendo el modelo de Jesús. Y el modelo perfecto es Jesús. Voy a dar la vida por ustedes. Y me voy a venir acá a quedar con ustedes a rescatar. Entonces, la piscina de la probática, la de Betesda, es un termómetro de la falta de solidaridad de aquella gente de aquel momento. ¿Tiraban a todos los enfermos a la pileta ni bien se movía el agua? No. Y ahí estaba el error. Cada uno metía a su familiar, a su amigo. Aquel que podía tirarse al agua, se tiraba al agua. Y bueno, ni los demás no llegaron, ni no llegaron. De mala suerte. Habría que ver qué pasaba con aquel que se curaba, por cuánto tiempo se curaba, porque no era una acción correcta. Habría que ver su intención, habría que ver qué había en su corazón, qué era lo que... No sabemos. Pero en la mirada comunitaria de la pileta, dice, el primero que entraba se curaba. O sea que había un primero que entraba. Y eso nos da una idea de que no dice, y todos tiraban a sus parientes al agua rápido para que todos se salvaran juntos. No lo dice. Y ahí está Jesús que viene a obrar de una manera que compensa esta situación. Vamos a leer. Allí, había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice, ¿Quieres curarte? ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo que quieres curarte? Por supuesto que quiero curarme. Estoy acá, tirado. Quiero... Claro que quiero curarme. Fíjense que Jesús no da nada por sentado. Le dice a los ciegos, ¿Qué querés que haga por vos? ¿Y qué voy a querer? Que me cures la ceguera. Pero él pregunta, ¿Vos qué querés? No, yo quiero una mansión en Beverly Hills. No, no, no me cures. Yo quiero guita, fama. Él te pregunta, ¿Qué querés que haga? Depende de lo que me diga, veo si lo hago. Pero él pregunta, ¿Qué querés? Ese es un modelo de lo que uno debe hacer. Porque uno muchas veces da por sentado que el otro quiere lo que uno quiere que el otro quiera. Te cruzas con alguien en la calle que está pidiendo y vos decís, bueno, te voy a dar lo que yo creo que es bueno para vos. Pero ¿Cuántas veces le preguntamos a esa persona en la calle, ¿Qué es lo que querés? ¿Qué necesitas? Y a veces nos sorprenden. A veces uno se sorprende. ¿Qué querés? Y la verdad es que quiero un alfajor o quiero un chicle de menta y me gustaría una Coca-Cola. No es lo que uno esperaba, pero esa pobre persona no puede acceder a determinadas cosas y dice, vos me preguntaste y yo quisiera. Y por eso es una pavada, pero él no lo puede comprar. Así que Jesús nos da el ejemplo. ¿Qué es lo que vos querés? Es maravilloso. No lo da por sentado. ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. Cuando se agita el agua y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Ahí vemos la insolidaridad de la comunidad. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Nadie se conmueve conmigo. Nadie quiere darme una mano. Entonces diremos, bueno, ¿quién sabe qué hizo? ¿Quién sabe qué tipo de persona era? ¿Quién sabe? Bueno, sí, ¿quién sabe? Pero de todas maneras había que tirarlo al agua. ¿No? Había que tirarlo al agua. Al agua viva. Esas piletas estaban llenas de agua corriente. El agua viva. Modelo de agua viva. ¿Qué hizo? Tirarlo al agua viva. No sé qué hizo. Tirarlo al agua. ¿No? Bañarlo en el agua viva. ¿Qué decía Jesús? Amen a sus enemigos. Rueguen por los que los persigan. Pero este tipo es malísimo. Tirarlo al agua viva. Tirarlo. Que se cure. Que se sane. Pero es mi enemigo. Le preguntaba. ¿Cuántas veces, perdón, a mi hermano? 70 veces 7. ¿Cómo que 70 veces 7? Siempre. ¿No? Le decían. Che, este hizo mal. ¿Qué hacemos? Andá a hablarle. Sí, fuimos. Vayan entre dos. Dale, vamos entre dos. No nos dio bolilla. Bueno, vaya a la comunidad. Vamos a la comunidad. No nos dio bolilla. ¿Les hablaron todos? Sí. ¿Trataron? Sí. ¿No les dio bolilla? No. Trátenlo como un pagano. Genial. ¿Cómo se trata a los paganos, maestro? ¿Se les evangeliza? ¿Se les lleva la palabra? Arrancamos de cero otra vez. No damos por hecho que el tipo lo sabía. No le damos la espalda. Porque muchas veces se piensa que trátenlo como un pagano. Es darle la espalda y no hablarle más. Estaríamos fritos. No habría cristianos en el mundo. Porque justamente el apóstol Pablo sale a evangelizar a los paganos. ¿Qué hizo Pablo con los paganos? Los trató como paganos. Fue a evangelizarlos. ¿Cómo se le trata a un pagano? Se le evangeliza. Se le lleva la palabra. No, pero este era cristiano. Sabía la palabra. Sí, pero no la entendió. ¿Te das cuenta que no la entendió? Está haciendo todo tipo de macana. No, pero este era judío. Tendría que haberla sabido. Sí, pero no la sabe. ¿No ves que está haciendo macana? Anda, él le dice la devuelta. Evangelizalo. Esa es la idea. Entonces, señor, no tengo nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Y mientras yo voy, otro llega antes que yo. Otro baja antes que yo. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Ni es necesario que te mojes en el agua. Él, Jesús, es fuente de agua viva. Ya te tiraste la pileta, ya te curaste, ya te bañaste. Listo, ya está. Dios ha realizado tu obra. Al instante el hombre quedó curado. Tomó su camilla y se puso a andar. Pero era Shabbat aquel día. Acá dice sábado. Pero la palabra es Shabbat, día de reposo. Era Shabbat aquel día. Por eso los judíos decían al que había sido curado en Shabbat. No te está permitido llevar la camilla. Bueno, acá está la clave del desastre de la piscina. Fíjense que estos tipos, maestros de la ley, saduceos, fanáticos de legalistas, le dicen, escuchame, vos no tenés derecho a curarte en Shabbat. ¿Cómo, a ver, explícame eso? ¿Cómo, cómo que no me puedo curar en Shabbat? ¿Que no puedo llevar mi camilla? A ver, pensemos de vuelta. Amor al prójimo. ¿Te suena amor al prójimo? ¿Te suena que la misa está donde están los vulnerables, la viuda, el huérfano? Ahí está el amor de Dios, la misericordia, el perdón, el culto a Dios está en hacer el bien al otro. No, hoy me curaba a este maestro, ¿tengo que esperar hasta mañana? Esperé 38 años, ¿no es cierto? ¿Por qué no puedo curarme en Shabbat? Y el amor de Dios tiene día, tiene fecha. ¿Se dan cuenta que no habían entendido nada, absolutamente nada? Y por eso no tiraban a la gente a la piscina. No tiraban a la gente a la piscina. ¿Se dan cuenta? La idea, el juego de palabras, ¿no? El tema del agua viva. Hay que tirarse a la pileta, como decimos en Argentina. Tirate a la pileta, metete en el agua, mojate, como dicen los españoles. Tienes que mojarte. Metete en el agua viva, curate. Y mete a todos los que puedas. A todos los que puedas. ¿Qué hacemos antes de meternos al agua? Y tiramos a todos al agua. Vamos al agua. Vamos a meternos. Y mete a todo el que puedas. A ver, si el ángel baja dos segundos y metemos a todos a empujones, como hacen los japoneses en los subtes, que los meten a empujones. Bueno, así tenemos que hacer. Los metemos a todos empujones, al agua, y que todo el mundo se cure y se salve. El administrador deshonesto. ¿Qué hizo el administrador deshonesto? ¿Qué hizo el administrador deshonesto? Casó la misericordia de Dios y la repartió a diestra y siniestra. Y cuando llegó del otro lado, Dios le dijo, ¿qué hiciste con la misericordia que te di? La repartí, perdoné a todo el mundo. Ahora tengo amigos en el cielo que me van a abrir la puerta. Ellos me van a abrir la puerta. Aunque yo sea un desastre, hice lo bueno. Perdoné a todo el mundo. Repartí tu capital. Repartí tu misericordia a todo el mundo. Sean como el administrador deshonesto, decía Jesús. Entonces, dice, él le respondió, el que me ha curado, este hombre que había sido curado, dice, el que me ha curado me ha dicho, toma tu camilla y anda. Pero, ¿era Shabbat? Jesús le dijo, toma tu camilla y anda. Y Jesús sabía que era Shabbat. ¿Por qué le dijo Jesús que era Shabbat, sabiendo que era Shabbat, que tomara su camilla y se fuera? ¿Acaso Jesús no era judío? ¡Qué barbaridad! Jesús no cumplía con la tradición judía, no era sabatista. Jesús la tenía clarísima. Jesús tenía hiperclaro el Shabbat. Él les había dado a los judíos el Shabbat, porque él es la palabra de Dios. Así que el Shabbat era un invento de él. Así que, ¿cómo Jesús no iba a saber de qué se trataba el Shabbat? El Shabbat estaba firmado by Jesús abajo. Era un invento de él. El Shabbat es una relación de días de trabajo y un día de descanso, de reposo. Dios les da el Shabbat al pueblo hebreo para poner un límite a la opresión del trabajador, del esclavo, del sirviente, del extranjero y de los animales. Y de los animales. Para que las personas no se auto explotaran laburando día y noche todos los días. Y no hicieran lo mismo con sus subalternos. Y con los animales, porque el Shabbat incluía a los animales. Dios ve que la gente se pasa de rosca y no deja descansar a nadie. Entonces Dios les dijo, chicos, si yo descansé un día, ustedes con más razón. Impuso el Shabbat. Pero el Shabbat tiene un motivo de ser. Y es el amor al prójimo. Cuidar del otro. Ese es el sentido del Shabbat. Y entonces, ¿qué tenés que hacer en Shabbat? Cuidar del otro. Por eso no dejo que trabajes. Lo estoy cuidando. Y ahí es donde falló todo lo demás. Se hicieron idolátricos. El pueblo hebreo terminó siendo idolátrico. Y transformó al Shabbat en un ídolo. Al punto que no sabían qué se podía hacer y no se podía hacer en Shabbat. ¿Cómo vas a hacer eso? No, en Shabbat no se hace. ¿Cómo vas a hacer? No, no podés tocar, no podés arrastrar, no podés mover, no podés... Locura tratar. Incomprensión. No tener idea de qué se trata. Idolatrar algo para no hacer otras cosas. Anda a curar de tus viejos. No, porque estoy en Shabbat. Dale de comer al huérfano. No, estoy en Shabbat. ¿Me das una manito para empujar el auto? No, estoy en Shabbat. ¿Me llevas al hospital que me estoy muriendo? No, estoy en Shabbat. ¿Se dan cuenta? Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces este hombre le responde a este judío legalista. El que me ha curado me ha dicho, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el hombre que te ha dicho, tómala y anda? Decime, ¿quién es? Vamos a buscarlo. De eso se trata. ¿Quién es el hombre que te ha dicho, tómala y anda? Pero el curado, la persona que había sido curado, no sabía quién era. Pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar. Vemos otra vez que aquí nos está diciendo lo grave que era el asunto comunitario. Había mucha gente y nadie había empujado a este tipo al agua. Había mucha gente. Tanta gente que Jesús desapareció en la multitud. Más tarde, dice Jesús, le encuentra en el templo y le dice, mira, estás curado. No peques más. Para que no te suceda algo peor. Y aquí vemos que en el caso de esta persona, su enfermedad y sus acciones estaban ligadas. Acá había una acción y una consecuencia. No siempre es así, ¿eh? Guarda, no piensen que esto siempre es así. En este caso, era así. No peques más para que no te suceda algo peor. A veces Jesús dice, no, 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 este no pecó nadie. Esto fue para la gloria de Dios. Y el libro de Job dice, a Job, no había hecho nada de nada de nada. Fue simplemente para que el Satán tratara de probar que la humanidad merecía la muerte segunda. Y por eso Dios después le devuelve todo a Job y mucho más. Continúa. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Inmediatamente que Jesús le habla, Jesús la tiene clarísima, no es maravillosa. Lo va a buscar, Jesús está sabiendo todo lo que está pasando. Jesús es Dios. Está sabiendo todo lo que está pasando. Entonces va a buscarlo a este muchacho y le dice, mirá, estás curado. No peques más para que no te suceda algo peor. Inmediatamente esta persona dice, ah, era él el que me curó. Ah, y aquellos tipos me habían preguntado, vaya a ser que después me agarren y me digan. Así que me voy allá y les digo. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Encima lo manda al choque. Ah, este muchacho no entendía. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en Shabbat. ¿Cómo va a hacer estas cosas en Shabbat? Lo triste es que esta persona que es curada va y lo botonea, lo buchonea. Lo manda al frente, como decimos en Argentina. Ah, tremendo. ¿Cómo haces eso? No hagas eso. No, fue lo buchoneo. Ah, fue él, fue él, fue él. Qué mal que estuviste, ¿no? Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacían estas cosas en Shabbat. Al hacer estas cosas en Shabbat, Jesús mostraba que esta gente hiperlegalista no habían entendido nada de qué se trataba el Shabbat. No lo habían entendido. Y obraban mal. No estaban haciendo un uso correcto del Shabbat. Entonces ellos lo perseguían porque él no hacía las cosas correctamente. Juraba gente en Shabbat. ¿A quién se le ocurre? Estamos todos locos. El Shabbat es... ¿Para qué? No tengo idea. Pero no era para eso. Era para curar a la gente, era para no curar a la gente, adorar a Dios y criticar al otro. No, no, es equivocación. El Shabbat era para amar al prójimo, curarlo, cuidarlo, protegerlo, no dejarlo trabajar y dejarlo descansar. Y si necesitaba algo, dale una manita. No, pero era Shabbat. Dale una mano. Por eso los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en Shabbat. Pero Jesús les replicó. Pero Jesús les replicó. Mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Por qué les dice esto? Mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. ¿Por qué les dice esto a los judíos? Bueno. Entonces Jesús dice, mi padre trabaja, ¿no es cierto? Y ellos dicen, y la verdad que sí, la verdad que sí, es lo que decimos siempre. Entonces él dice, mi padre trabaja en Shabbat y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle. Porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino que llamaba a Dios tu propio padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Fíjense, ¿no? Esto era blasfemia. ¿Cómo se iba a hacer igual a Dios? Los iba a dejar en evidencia. O sea, todo mal, todo mal. Lo dejaba en evidencia, mostraba que los tipos no eran piadosos y encima de que decía que era igual a Dios. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía, en verdad, en verdad os digo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve a hacer al padre. Lo que hace él, eso también lo hace igualmente el hijo. Porque el padre quiere al hijo y le muestra todo lo que él hace. Y le mostrará obras aún mayores que éstas para que os asombréis. Porque como el padre resucita a los muertos y les da vida, así también el hijo da la vida a los que quiere. Porque el padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al hijo. Para que todos honren al hijo, como honran al padre. El que no honra al hijo, no honra al padre que lo ha enviado. En verdad, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio. En verdad, en verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque como el padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado poder para juzgar porque es hijo del hombre. Porque no se extrañéis de esto, llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Y no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Bueno, vamos a mirar un poco porque acá tenemos un montón de cosas para mirar. Vamos para atrás. Entonces, en verdad, en verdad os digo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve a hacer al padre, lo que hace él. Eso también lo hace igualmente el hijo. Jesús dice, yo he estado con el padre, ¿dónde? En el cielo. Y veo lo que el padre hace, yo lo he visto. Vaya, ese sí que es un testimonio. Yo he visto lo que el padre hace. Por otro lado les está diciendo, y ustedes también deberían ver lo que el padre hace y hacer lo mismo. Ustedes quieren ser hijos de Dios, pero no miran. No ven lo que el padre hace de cuidar al huérfano, la viuda, el humilde, el trabajador. No están viendo. Dice, porque el padre quiere al hijo y le muestra todo lo que él hace. ¿Acaso el padre no les mostraba a ellos como hijos de Dios, pueblo elegido, lo que el padre hacía? Cuidar de los animales, cuidar de la humanidad, que lloviera sobre justos e injustos, que las plantas crecieran. Que los paganos se curaran de sus enfermedades. ¿O acaso no se curaban los hijos de los paganos de sus enfermedades? Sí. Y eso que le pedían a dioses que no existían. Y sin embargo Dios los curaba igual. ¿No era el Dios de los hebreos el único que existía? Sí. ¿Y cómo se curaban los paganos? Porque Dios los curaba. No miraban esos ellos. No debían haberlo visto. ¿No? Y les mostrará obras aún mayores que estas para que os asombréis. Dice Jesús. Porque el padre resucita a los muertos y les da la vida. El padre resucita a los muertos y les da la vida. Todos aquellos que están muertos y van a recuperar la vida. Y esos muertos, muchos de esos muertos, eran los mismos judíos, obviamente. Que habían cometido todo tipo de macanas. Y ellos esperaban el mundo venidero, purgar en el purgatorio y entrar a la vida eterna. Así también dice el Hijo, da la vida a los que quieran. Y entonces decimos, che, Jesús es arbitrario. ¿Le va a dar la vida solo a los que él quiere? Como un tema así. Absolutamente arbitrario y egoísta. Ah, yo a este lo quiero, le doy la vida. A vos no te quiero, no me interesa. No. ¿A quién quiere Jesús? Bueno, esas son las preguntas que hay que hacer. ¿Y a quién quiere Jesús? A todos. Porque vino por todos. ¿Y a quién les va a dar la vida? Si es solo a los que quiere. A todos. ¿Por qué Dios quiere? A todos. Y el verbo ha venido por todos. Sin distinción. Entonces, algunos toman este versículo y dicen, estamos predestinados nosotros, una élite, cuatro, cinco, 144 meses. Y el resto, no me importa. En broma, en seche, tendrían que haber estado en el club. Contería total. ¿Quiénes son los que quiere Jesús? Todos. Todos. Después cada uno elegirá si quiere subirse o no. Ese es el libre albedrío. Pero Jesús quiere a todos y trata de darle la vida a todos. Entonces dice, porque el Padre no juzga a nadie. Fíjense qué fuerte es esto. El Padre no juzga a nadie. Sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. Y Jesús vino para juzgar y él dice que no. Que vino para traer la salvación. Que no vino para condenar, sino para salvar. Que no vino a juzgar, sino a rescatar. Así que uno siempre está con esa idea de, vos te vas a ir al infierno. Yo no, yo soy re bueno. ¿Cómo viene? No, pero vos no vas a entrar. Y si me llama a mí, yo voy. Y vos, bien, bromate. Tendrías que haberte portado bien. Corrijamos esas cosas. Mirá que un día puede ser que Dios nos diga, vení, vamos. Y uno tiene que decir, no, no. ¿Ellos van a entrar? Sí, sí, ellos van a entrar. Ah, entonces voy. Si no, me quedo. Me quedo a dar una mano. Si vos me decís que no van a entrar, que les falta, déjame, me quedo. Si vos me decís que la cosa va bien, que está todo tranquilo y que ellos van a entrar, dale, voy con vos. Pero si no, nada, me quedo, me quedo un rato más. Sí, déjame, no, no. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. Quien no quiere a Jesús, no quiere a Dios, básicamente. En verdad, en verdad os digo, el que escucha mi palabra, la trompeta, que hace sonar para que los muertos escuchan la trompeta y salen de los sepulcros. Entonces, ¿cuál es la trompeta? Sí, y tengo que esperar la trompeta, ¿qué hago mientras tanto duermo en la tumba hasta que suene la trompeta? La trompeta ya sonó y no la escuchaste. ¿No has escuchado la palabra de Dios? Bueno, hay que llevarle la palabra de Dios a la gente para que escuche la trompeta. ¿Cuál es la trompeta? La palabra de Dios. El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, en Dios, tiene vida eterna y no ocurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. No, pero me tengo que despertar. No, no vas a dormir. La trompeta no te va a quedar a dormir. La palabra de Dios no es que dormía nadie. Todo el mundo está despierto. Así que ningún dormir. Apocalipsis. No hay nadie durmiendo, todo el mundo está despierto y hay tanto ruido de canto que nadie puede dormir. Si querés dormir, dormí ahora, porque después no vas a poder. Dice, tiene vida eterna, no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Escuchar mi palabra. No es solo leí la Biblia y me salvé. No. Hay que escuchar la palabra, tiene que entrar en la cabeza y obrar en consecuencia. Hacer obras buenas. Porque sus obras los acompañan, dice el Apocalipsis. En verdad, en verdad, os digo, llega la hora. Ya estamos en ella. Ese llega la hora es, ya estamos. En que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Ves? Los muertos están escuchando la trompeta y los que la oigan vivirán. Los muertos oirán la voz de Dios. ¿Quiénes están muertos? Toda la humanidad estaba muerta, ¿no? Entre comillas, muerta. ¿Por qué? Porque habían obrado mal y el Satán quería que toda la humanidad muriera a la muerte segunda. Así que, para Dios, que está viniendo a rescatar a todos de la muerte, dice, todos están muertos. Y entonces uno vuelve al Edén, comieron del fruto, adquirieron el conocimiento, internalizaron profundamente el conocimiento de bien y el mal y murieron. Pero ahí estaban vivos, jugando a las cartas y al ajedrez y jugando a la pelota en el Edén. No murieron. Para Dios habían muerto. Esos son los muertos que van a resucitar ahora, que van a salir de los sepulcros al escuchar la voz de Dios y la pasión de Cristo. ¿Se entiende? Todos estaban muertos. No, pero si yo lo veo, si están ahí caminando al lado de Jesús. Sí, bueno. Pero si Jesús no venía, esas almas iban a morir. Así que en la mirada de la divinidad de Dios, estaban muertos. Así que había que traerlos a la vida. Y la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, llama a la comprensión y a salir de los sepulcros al escuchar la trompeta. No, pero yo quiero escuchar una trompeta. No me digas que la trompeta no existe. Yo quiero escuchar una trompeta. Bueno, la palabra de Dios es esa trompeta. No va a haber otra trompeta. Así que no te quedes esperando la trompeta porque no va a haber. No, pero yo escucho en lugares del mundo donde suena una trompeta y digo, viene el fin del mundo. La trompeta es la palabra de Dios. Entonces dice, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado poder para juzgar porque es hijo del hombre, hijo de Adán. Este hombre es Adán, un descendiente de Adán. ¿Por qué al Hijo le ha dado poder para juzgar? Porque es hijo de Adán. Porque es un judío. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué Jesús tiene que ser judío? No podía ser chino, jamaiquino, argentino. Es un dios argentino. Ese lo necesitaba. No, tenía que ser judío. Porque para eso era el pueblo hebreo. El pueblo hebreo tenía que traer al Mesías. Jesús tiene poder para juzgar porque es hijo de Adán, descendiente de Adán, un judío. No, pero todos son descendientes de Adán. No, no son todos descendientes de Adán. Solo los judíos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no son todos descendientes de Adán? Adán y Eva son los primeros de la humanidad. No, afuera del Edén había cualquier cantidad de gente, distintas civilizaciones, culturas. Había gente por todos lados. En el Edén empieza el pueblo hebreo, el pueblo elegido. No, pero no se llaman hebreo cuando estaban en Edén. No, se llaman hebreo después de Abraham. Pero la genealogía de Jesús va de Jesús a Adán y de ahí a Dios. Porque Jesús es un judío, es un hijo de Adán, un descendiente de Adán, un judío. Porque el Mesías debía ser judío. Un Mesías no podía ser guatemalteco, no podía ser maya, mexicano, uruguayo. No, tenía que ser judío. Para eso era el pueblo hebreo, para atraer al Mesías. El certificado de Mesías decía judío. Descendiente de la tribu de David, de la tribu de Judá, un descendiente de David. Por eso es, porque es hijo de Adán. Ahora, no os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuándo oyeron los que estaban en el sepulcro su voz? En ese momento que está él hablando. El momento de su resurrección. Y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de Dios y los que hayan hecho mal para una resurrección de juicio. Acá nos habla de que los que hicieron el bien van derecho. Escuchó al reino de los cielos, a la resurrección de vida, a un renacer de vida. Y los que hicieron el mal, a un juicio. Y al infierno. No, no, acá no dice al infierno. Vamos a leer de vuelta. Para una resurrección de juicio. No, no, no. Pero los buenos van al cielo y los malos van al infierno. No es lo que dice la Biblia. No pongas cosas en la Biblia que no dicen. Jesús dice para juicio. A los santos, 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 que se superportaron bien, que nunca hicieron ninguna mercada. Están todos perfectos. Tienen el papel de migración limpito, maravilloso. Adentro, derecho. Y los otros lo paran de migración. Y dicen, ¿y vos qué hiciste? Y mi papel de migración está más o menos. Mirá. Yo marqué, pero hay algunas cosas. Bueno, a ver, vení, sentate. Mirá, allá está la oficina 4, donde dice arrepentimiento, purgatorio. Anda, ahí te va a atender Pedro, que te va a mostrar, te va a enseñar, te va a explicar, te vas a tener que arrepentir, aceptar el perdón. Anda, oficina 4. Es así. Entonces, para una resurrección de juicio. Y no puedo hacer nada por mi cuenta, dice Jesús. Juzgo según lo que oigo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, del Padre. No puedo hacer nada por mi cuenta. Entonces, mucha gente dice, ven que Jesús no es todopoderoso. Porque si no, Jesús diría, yo hago lo que quiero. Escuchame. Yo hago lo que se me canta, como decimos. Hago lo que quiero. ¿Qué preguntarle al Padre? No le pregunto a nadie, si yo soy todopoderoso. Jesús nos muestra una jerarquía en la divinidad. El Padre es más grande que yo, dice Jesús. Entonces, no sos Dios. Sí, yo soy Dios, dice Jesús. Pero, ¿por qué voy a pasar por alto lo que el Padre me dice? No soy un buen hijo. Él muestra una jerarquía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una jerarquía divina. En el principio de la palabra, la palabra estaba vuelta hacia Dios, dice Juan. Juan, esperando que el Padre le diga qué hacer. Y la palabra era Dios, dice Juan. No hay duda de que Jesús es Dios. En el Apocalipsis, Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. El todopoderoso. El que era, el que es, el que va a venir. Mucha gente dice, no, no, pero ese no es el todopoderoso. El todopoderoso es el Padre. Entonces uno se pregunta, ¿y el Padre va a venir? No, el Padre no va a venir. O el Padre dijo, no, y para eso está el verbo. El verbo va a ir. Yo no voy a ir. Entonces, ¿quién es el todopoderoso? El que era, el que es y el que ha de venir. Jesús. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin, el todopoderoso. El que era, el que es y el que va a venir. Jesús. ¿Se entiende? No está como para perderse. Entonces dice, si yo diera testimonio a mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio a mí. Y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Dios da testimonio a través de él, a través de los milagros que Jesús realiza. Vosotros mandasteis enviados donde Juan. Y él dio testimonio de la verdad. No es que yo busque testimonios de un hombre. Dice Jesús. Como diciendo, mirá, la verdad. De a mí, lo que digan. Sino que digo esto para que os salveis. Para que se pongan las pilas y se salven. Piensen un poquito. Él era la lámpara que arde al hombre. Y vosotros quisiste recrearos una hora con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Jesús hablaba del testimonio de Juan el Bautista. Que Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Por las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo. Las mismas obras que realizo dan testimonio de mí. De que el Padre me ha enviado. Milagros de todos los colores. Curas de todos los colores. Camino arriba del agua. Resucita gente. ¿No? O sea, a ver. Que mayor testimonio necesitaban los que estaban con Jesús. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz. Ni habéis visto nunca su rostro. Ni habita su palabra en vosotros. Porque no creéis al que él ha enviado. Obviamente esto se lo está diciendo aquellos que realmente no creen en él. Aquellos judíos que estaban tratando de buscarlo, matarlo y sacarse a Jesús de encima. A eso les está hablando. No está diciendo que nadie creyó en él. Que nadie. Que todos eran malísimos. No. Está diciendo que aquellos que no han escuchado. Que no habita Dios en ellos. Que no creen en el Padre. Porque no creen en el que el Padre ha enviado. Vosotros investigáis las escrituras. Les dice a los maestros de la ley. Ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No? La palabra. La Torah. El Tanaj. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. La gloria no la recibo de los hombres. Le dice Jesús. Pero yo os conozco. Yo los conozco bien. ¿No? Es Dios. No tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre. A eso le recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis glorias unos de otros? Y no buscáis la gloria que viene del único Dios. No penséis. Penséis que os voy a acusar yo delante del Padre. Jesús le dice. No, no los voy a acusar delante de mi Padre. Olvidate. No crean que yo soy un botón, un buchón que les voy a acusar a usted delante de mi Padre. Pero vuestro acusador, dice Jesús, es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Ellos se quedaron pegados, estos maestros de la ley, se quedaron pegados en Moisés. Y han dejado de ver a Dios. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. Porque él escribió de mí. Agarran de Moisés lo que les sirve y lo demás lo descartaban. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Jesús es lapidario. Es lapidario. Él les conoce perfectamente bien. Hablan de Moisés, hablan de la ley mosaica, pero no la cumplen. Han buscado los resquicios, las grietas, los huecos, los grises, para hacer lo que querían, como es este tema del Shabbat, y no ser buena gente. No, pero yo tengo mil cosas que hacer de adoración a Dios como para estar curando gente en Shabbat. No, olvídate, no hago eso. No, no, vení el domingo. Volví el lunes. Cuando no se haya, estoy súper ocupado, no puedo. No, tremendo, o sea, tremendo, tremendo, tremendo. Y Jesús les muestra un espejo y le dice, vamos, chicos, no me digan algo que no es. Es cierto, no me chamullen, como decimos aquí en Buenos Aires. No me digas algo, te conozco perfectamente bien. ¿De qué me estás hablando? Olvídate. Te súper conozco, ¿no? Dice, ¿cómo podéis creer vosotros que aceptáis glorias unos de otros? Se palmean la espalda. Che, qué bien que lo hiciste, qué bien que lo hablaste. ¿No? Vamos a descansar. Y no buscáis la gloria que viene del único Dios. No buscáis, no están haciendo tesoros en el cielo, están haciendo tesoros en la tierra. Es maravilloso. No, Juan es espectacular. No penséis que os voy a acusar yo delante del Padre. Dice, no, yo los voy a acusar a ustedes, ¿eh? Ustedes se van a acusar solitos, 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 se van a acusar entre ustedes, nombrando a Moisés delante de Dios. A ver, ¿de qué te vas a disfrazar cuando tengas que ir a hablar con Dios? ¿No es cierto? De todo lo que te pasaste de listo usando la ley mosaica. Estos chicos no se dan cuenta que la ley había sido creada por Jesús. Dios le había dado la ley a Moisés. Y esos huecos que tenía la ley de Moisés eran huecos para que ellos entrenaran el amor al prójimo y no se aprovecharan de los huecos y los grises. Todavía hoy, algunos cristianos aprovechan los huecos para pasarse de listo. Bueno, ¿hasta dónde se van a pasar de listo? Es como el chico que está yendo a la escuela con la mochila llena de juguete y le dice a la madre no llevo nada en la mochila, no la mires porque no llevo nada. Ya se mandó atado con 32 cadenas. A ver, traeme la mochila. Estamos a la misma, estamos a la misma. Es tremendo. Bueno, así estamos. Les dejo algo para pensar. Muy lindo Juan, me encanta Juan. Analizar, pensar. Muy lindo. Que tengan un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo K. Los saludo con gran afecto. Gracias.